El Ministerio de Trabajo tiene listo un proyecto de ley que busca otorgarle beneficios a los trabajadores que pierdan su empleo. Eso no es solamente para jóvenes, Rubén, ¿cierto? Es para todas las personas que se queden desempleadas. Cuéntenos detalles, por favor. Alejandra, buenos días. Así es, es para todas las personas que pierdan su empleo. Es un proyecto de ley que ya está listo y que va a ser radicado la próxima semana ante el Congreso de la República. Pero para hablar de los detalles de este proyecto de ley, de esta iniciativa que prepara el gobierno, nos acompaña el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Ministro, sabemos que son varios aspectos que trae esta iniciativa que prepara su ministerio, pero empecemos hablando precisamente de esta, de los beneficios para ayudar a aquellos trabajadores que pierden su empleo. Buenos días. Rubén Darío, muy buenos días. Un cordial saludo a la mesa de trabajo y a todos los televidentes de Caracol que nos escuchan a la mañana. Bueno, este proyecto lo que busca es de alguna manera regularizar lo que ya habíamos hecho en emergencia, pero hemos hecho algunos cambios para efecto de que quede como ley de la República y proteger a todas esas personas que por diferentes motivos pierden su empleo. En primer lugar, ¿a quién aplica? A todos los afiliados a las cajas de compensación familiar, o sea que hayan sido trabajadores formales. ¿Qué tiempo deben estar vinculados a la caja de compensación familiar? Por lo menos haber cotizado 12 meses en los últimos tres años. Esas son las dos condiciones básicas para ingresar a este subsidio de protección para el desempleado. Ministro, ¿qué diferencias tiene este proyecto de ley con el decreto que en su momento expidió el gobierno nacional en medio de la emergencia generada por el COVID-19? Bueno, en primer lugar, lo que acabo de explicar, anteriormente se pedía cinco años u otro tipo de tiempo. Ahora estamos reduciéndolo en el último año, pero que repito, en los últimos tres años ha tenido 12 meses de afiliación. Segundo, anteriormente hemos colocado tres meses de subsidio, ahora vamos a colocar dos salarios mínimos pagaderos en seis meses. Y lo otro, la afiliación a su seguridad social, esto significa salud y pensión, se le seguirá pagando también por seis meses. Digamos, los valores es sobre un salario mínimo, aplica a trabajadores que hayan devengado, que estén afiliados, hayan devengado hasta cuatro salarios mínimos, pero la ayuda es solamente dos salarios mínimos y, repito, afiliación en seis meses. Lo otro nuevo es que una persona que haya ganado más, pero como el subsidio es el subsidio a pensión, lo que se le va a entregar la caja es sobre un salario mínimo, el trabajador puede cotizar por encima de ese salario mínimo, eso es lo nuevo que traemos. Lo otro, el procedimiento para obtener estos beneficios, hemos colocado toda una tarea para hacerlo. Esto significa diez días desde que se ha colocado la solicitud del trabajador, la caja tiene diez días para contestar y pagar, eso no lo habíamos colocado anteriormente. Y algo novedoso que traemos en este proyecto de ley es proteger a los pensionados y la fuerza pública que haya sido retirada, han sido retirados de sus trabajos. Con esta propuesta queremos que la persona que ya cumplió su labor siga vinculada a la caja de compensación familiar, de igual manera los miembros de la fuerza pública que se hayan retirado queden afiliados a las cajas y tengan beneficios de recreación, capacitación y cualquier otro tipo de beneficio que ofrezcan las cajas de compensación familiar. Básicamente eso es lo que estamos proponiendo Rubén Darío. Ministro, vamos por partes para hablar del auxilio, el subsidio a los desempleados. Estos dos salarios mínimos, ¿cómo los van a recibir? ¿Mensual o es la suma de dos salarios mínimos que se van a distribuir a lo largo de seis meses? Sí, dos salarios mínimos, que hoy es 904 mil por dos, un millón 800 mil, dividido en seis meses. O sea, cada mes se le entrega un subsidio de 300 mil pesos y afiliado a su seguridad social y sigue cotizando en pensión para efectos de no perder esa posibilidad. Y hay algo novedoso en este proyecto de ley de Rubén Darío. Es inmediatamente que la persona pierde su trabajo, la caja debe arroparlo, iniciar un proceso de reenganche, de formación laboral en el trabajo, para volverlo a reincorporar en el mercado laboral. Todas las cajas de compensación familiar tienen una oficina de servicio del empleo. Entonces, la idea es que se ayuden, que ayuden las cajas a volver, a que vuelva a encontrar un puesto de trabajo rápidamente. Entonces, esto es lo nuevo que estamos cobijando con protección al cesante. Ahora, en materia de pensionados, ministro, hoy en día un pensionado que ya obtiene este beneficio también sale de su caja de compensación familiar. La idea con este proyecto, usted nos decía, es que puedan seguir cotizando. En ese aspecto, ¿van a recibir algún apoyo también del gobierno nacional? ¿O cuánto sería ese porcentaje que debe aportar el pensionado? No, simplemente queremos que siga vinculado el valor. Estamos tratando, ese es uno de los temas con las cajas, que prácticamente no pague absolutamente nada o una cuota muy baja. Pero lo que queremos es que siga vinculado una caja de compensación familiar para obtener los beneficios que tiene derecho un afiliado. Reitero, recreación, formación, capacitaciones u otro tipo de eventos. Eso es lo que tenemos y hoy no lo tiene. Entonces, por eso queremos que ese pensionado siga vinculado. Y lo otro novedoso también es que nos proteja a los servidores, a los miembros de la fuerza pública que se hayan retirado. Entonces, con estos programas sociales queremos proteger a los pensionados de Colombia. ¿Para todos los pensionados, ministro, sin importar el monto de la pensión? Correcto, para todos los pensionados. Reitero, aquí lo que buscamos es protegerlos y que queden afiliados de por vida. Ministro, ¿cuándo van a erradicar este proyecto de ley y llevará mensaje de urgencia? Vamos a mirar, porque el mensaje de urgencia es un poquito complejo por los proyectos de ley que tenemos, pero igual hoy están protegidos y queremos simplemente hacer el trámite normal. Es posible que lo hagamos y depende de las comisiones donde asigne el Congreso a la República. Creemos que lo vamos a estar erradicando próximo martes. Nos falta un ajuste que tiene que ver con otro beneficio. Por eso, estamos concertando con las cajas de compensación familiar o si no, lo erradicaremos el próximo martes, Rubén Darío. Ministro, muchas gracias por estar a esta hora aquí en Noticias Caracol explicando este proyecto de ley que va a erradicar, como ustedes lo escuchaban, el próximo martes para otorgarle por ley beneficios a las personas que pierdan su trabajo durante seis meses y también a los pensionados. Ministro, muchas gracias.